Sean bienvenidos a la Copa América Brasil 2019. Te habla Ricardo Gareca. Bueno, mirá que nos tenemos que recuperar, ¿eh? Ahora nosotros el sábado, quédate tranquilo, nos vamos a recuperar. Y vos también, toda la fuerza, ¿eh? Vas a ver que vamos a estar bien. Vos y la selección. Te queremos. Chao. Buen video, profe. Y aparte de eso, ¿qué te produce jugar contra una pareja de atacantes que debe ser del top 5 del mundo, ¿no? ¿Qué te produce la inminencia del partido y la ilusión de jugar un partido en altísimo nivel? Esta es la descripción gráfica que Pedro García puede observar cuando compara los jugadores de Uruguay con los jugadores de Perú. O sea, Pedro García ve a Cabán y a Suárez como grandes superhéroes, con grandes superpoderes, gente de otro planeta y a nosotros nos ve como jugadores de barrio. Pedro García es una buena persona, creo que no lo hace con mala intención. Es más, hasta creo que es muy inocente a veces en su forma de preguntar. Es muy hincha de la selección peruana. Espero que él pueda mejorar esta parte porque es muy reiterativo en esto y la verdad que nos hace quedar un poco mal. Podemos perder con cualquier selección, como también podemos ganar a cualquier selección, pero si no tenemos actitud y no corremos más que la otra selección, todo se va a ver muy feo y van a haber muchas críticas, ¿no? Y que es lo más normal, como lo que ha pasado ahora, pero simplemente dejar en el olvido este resultado porque tenemos una linda oportunidad, ¿no? Ganando esto la gente se va al bien en el 5, se lo tenganlo por seguro. En lo personal siempre me ha gustado enfrentar a delanteros con muchos nombres como ellos, ¿no? Uruguay en sí es un gran equipo que pelea mucho, nos va a costar mucho y si queremos lograr el objetivo o el resultado nos va a costar mucho, pero enfrentar a Cavani y a Suárez como que a mí me da mucha más motivación. ¿Cómo debería afrontar Perú este partido? Nos tiramos atrás, ratoneando, salimos a atacar. Les muestro lo que dijo Carlos Zambrano. Pero bueno, pienso que tenemos que salir a buscarlo, ¿no? No podemos meternos atrás ni esperar lo que proponga Uruguay, porque nosotros somos un equipo que todo el tiempo se ha caracterizado en salir jugando bien, con muy buen trato de balón, y por eso es que tenemos que hacer nuestro juego, no dejar que ellos salgan nuestro juego. Ante todo, sinceramente, para mí yo no lo veo favorito, de verdad. Prácticamente siempre todos los últimos partidos contra Uruguay nosotros sacamos buenos resultados, o ellos también, o sea, en el fútbol, entre ambas elecciones siempre hemos ganado y hemos perdido, ¿no? Y como siempre la prensa extranjera, específicamente en este programa deportivo, subestima a Perú diciendo que Perú no asusta a nadie. Y Kanashiro no sabe qué responder y se ríe tímidamente. Obsérvenlo. ¿Cuál es tu score para este partido? Déjalo en los comentarios, por favor. ¿Cómo anda bien? Poco preocupado. ¿Preocupado? Poco preocupado. ¿Pero tiene feo o no? Por supuesto. Dígame la verdad. Sí, sí, sí. Porque fuera al aire me dijo, tenemos que ir a los penales, me dijo usted. Es una posibilidad, ¿por qué no? Es una posibilidad, ¿por qué no? Podemos ir a los penales, pero podemos ganar de los 90 también. Según Chanampa, Perú no asusta a nadie. Kanashiro. El hincha común y corriente también tiene una opinión con respecto a cómo debe Perú afrontar este partido. Conversé con un muy buen amigo, Juan Linares, y esto fue lo que me dijo. Mira, papi, el criterio que yo tengo es el siguiente. O sea, yo soy bien apasionado por mi selección. O sea, a morir. O sea, no es un tema de que hoy día sí y mañana no. O sea, te lo digo yo como hincha. Así es. Como que tú me puedes decir, Juan, ¿y qué opina de la Alianza Lima? Yo soy hincha de Alianza. Entonces te voy a hablar bien y de repente así estén jugando hasta las patas, porque es mi sentimiento. Pero yo como periodista te digo, papá, el tema de la selección peruana es que, para mí, yo cómo podría definir el partido de Perú, papá, una mala tarde de los muchachos. Malísima tarde, malísima, malísima. Nada más. Ahí hay un programa que se llama Fútbol Total y cuando empieza, ahí está el baboso de Samuel Vargas. Claro, sí, sí, sí. Ya, entonces ellos empiezan el programa y le dan un título. Entonces, papá, lo que yo asumo es de que yo muero con la selección y si tuviera que poner un título a ese día del partido fue una mala tarde de los muchachos. Una mala tarde. O sea, papá, dicen que han alineado al equipo con el que para mí debieron iniciar la Copa América. ¿Cuál sería? Yo no estoy satisfecho con el desempeño de Luis Abrán. O sea, para mí, mil veces y más jugador que Abrán del Vélez Sánchez, papá, es Anderson Santamaría. ¿Santamaría? Sí, 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 Anderson, sí, el que juega en México, para mí. Y luego el otro es Alexander Callens. Pero Callens juega en la mayor ni soccer, papá, pero yo sé, juega esporádicamente. Pero, tío, o sea, entre Zambrano y Anderson Santamaría para mí deben ser los titulares en ese equipo. Y ahora lo que han alineado hoy día, Galece, Advíncula, Zambrano, Abraham, Trauco. Del medio campo para Rívez, el mismo medio campo, papá, que iniciaron el partido con Francia. O sea, es decir, los dos volantes de primera línea, Renato Tapia y Yosimar Yotun. Por un lado va a estar Carrillo, por el medio va a estar Cueva de Diez y por el otro lado va a estar el Oreja Flores. Y arriba Paolo Guerrero. Juanli, te comento otra cosa. Yo solamente, de mi punto de vista, hay una forma de ganarle a Uruguay, ahora que se viene ya este partido importante por los cuartos de final. Y pasa básicamente por la confianza que el jugador se tenga en sí mismo, en lo que ha logrado hasta ahora y en el hambre de gloria que puede tener para poder ganarle a Uruguay. Pero nosotros no hemos perdido el toque, no hemos perdido nuestra forma de jugar, no hemos perdido el estilo que Gareca ha puesto en el equipo. Pero yo creo que si nosotros o si los muchachos salen con esa confianza en sí mismos, de que pueden ganarle a Uruguay, se puede lograr. ¿Tú qué dices? A ver, me trae esa remembranza ahorita el último partido por las eliminatorias de Uruguay en el estadio en Lima. Entonces, lo que yo me pongo a pensar en primer momento es que la única manera que nosotros tenemos para ganarle a Uruguay es que de repente sienten a los muchachos en el televisor y que Gareca le diga, muchachos, ¿se acuerdan de ese partido? Sí. Así que lo mismo fue. Entonces, pues de repente, porque estábamos con la gente en Lima, no te olvides que en el estadio en Montevideo perdimos 1-0. Papá, el fútbol uruguayo, aparte de la garra charrúa que tiene, papá, es puro pelotazo. Y tanto así que el gol que nos hacen aquí en Lima también fue de un pelotazo, que es el pelado, no recuerdo el apellido, pero es una volea que se termina comiendo a Pedro Galese. Papá, si ellos tocan la pelota, si ellos tocan la pelota por arriba y esperan un cabezazo y todo, papá, ¿quién mejor que como le ganamos nosotros en Lima al puro toque de Cristian Cueva, de Paolo Guerrero, de, bueno, Jefferson Rafa no está, pero papá, al puro toque nosotros vamos a marear a cualquiera. Y con ese toque tú no le puedes jugar a Brasil, porque ellos tocan mejor que tú. Pero sí le puedes jugar a Paraguay, que ellos son un, un, metan la pelota al área de tu arco y todos a cabecear y a lo que salga. Ese es el tema con Uruguay, papá. Si nosotros sabemos controlar, ojo, no tanto un contravolpe de Cavani o de Suárez, porque papá, a víncula quedó demostrado que es el jugador dentro de los 100 metros planos, el jugador más rápido del mundo. Ya, entonces, yo sé de que al negro no lo cogen si ellos pretenden mandar un pelotazo y el negro va a ir corriendo a la par de Suárez o a la par de Cavani. Al negro no lo cogen. El tema sí va a ser que hay un tiro libre cerca o que hay un tiro de esquina. Ahí tenemos que cuidarnos. Porque yo digo, poniendo la pelota al piso, como dijo un niño, un brasilero, papá, si la pelota, si el fútbol se tratara de toque, si no tuviera arco, Perú fuera el campeón del mundo. Porque nosotros tocamos la pelota, ya que papá, de una forma pero magistral, ve el partido de España, ve el partido que hicimos a Paraguay, allá en Defensores del Chaco, ve el partido con el que le ganamos acá a Uruguay, con el que le ganamos allá también a Inquito, a Ecuador. Papá, el toque es lo que nos caracteriza a nosotros. Eso es indiscutible. Entonces, de esa manera nosotros le hemos hecho daño a muchas elecciones, a muchas. Entonces, yo creo de que de que Perú poniendo la pelota ras del piso, y como tú dijiste, estando en el partido, estando concentrado en lo que se tiene que hacer, y pues, los muchachos tienen que estar en una buena tarde. No digo una tarde extraordinaria, papá, porque nadie la tiene, pero yo creo que, yo sí tengo muchas esperanzas de que Perú le va a hacer daño a Uruguay con el toque que ellos tienen. Yo también lo creo. Gracias, amigo Juan, por ese tiempo que nos has dado para poder hacer esta transmisión, y todo lo mejor para ti. No, no te preocupes, y gracias, Mario, por la comunicación, mi querido amigo. Salud.